Y me ha ayudado pues a todo, a madurar, a aprender, a conocer, ha sido una experiencia súper enriquecedora en todos los sentidos. Yo soy Iván Rubio, tengo 25 años actualmente, he vivido toda mi vida en Pamplona, aunque mi familia es de San Adrián, y llevo ya dos años viviendo en Jícori, en Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte. Fiché por un equipo de Logroño, y el segundo cuatrimestre empecé ya las prácticas, a la vez que tenía que preparar el TCC, a la vez que tenía que ir todos los días a entrenar y a jugar en Logroño. Entonces, pues bueno, las prácticas se hacía en una empresa que es Fescal, una empresa muy buena, donde estuve muy a gusto, pues estaba en una situación un poco impropia, de tener pues dos salarios con 22, 23 años, pero al mismo tiempo pues no tenía casi ni oportunidades para disfrutarlos, ni tiempo ni nada. Entonces, pues para salir un poco de todo eso me vine, y me vine aquí a jugar a fútbol, mientras me hacía un máster, un MBA, y mientras aquí cogía también algo de experiencia laboral, siendo tutor de la universidad en la que he estado yo estudiando el MBA, de alumnos de Ingeniería Informática, Programación y demás asignaturas estadísticas, matemáticas. Entonces, pues estaba un poco compaginándolo todo también. Y la verdad que a día de hoy te puedo decir que es una experiencia que me ha cambiado por completo, o sea, no me arrepiento de absolutamente nada, me alegro un montón de haber tomado esta decisión, pero hasta que no sales, pues realmente no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? Yo amo la cultura española, y he hecho muchísimo de menos tanto las costumbres, como la gastronomía, como los amigos, y sobre todo la familia, pero también es bastante frustrante, más allá del fútbol, en este caso, a nivel laboral, que un salario, por ejemplo, de una persona con mis cualificaciones, de un ingeniero, pues con uno o dos másters, pues en España los salarios son tres o incluso cuatro veces más bajos que en Estados Unidos. Entonces, pues te hace darle una vuelta a todo y replantearte las cosas y lo que quieres, pues dos veces, ¿no? Pensarlo dos veces. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.